La de Troya es la nueva serie online de RTBC, la cual ya está disponible para ver a través de la plataforma RTBC Play, del Sistema de Medios Públicos Nacional. ¿Qué pasa con esos actores que fueron las glorias de la televisión y que ya no los vemos tanto? ¿Y qué pasa con una youtuber que llega a encontrarse con este mundo de actores? Es una serie atrevida y divertida, pero sobre todo la tienen que ver porque es un formato muy particular. Todos ustedes tienen la fuerza interior, esa energía, porque estamos vivos ahí, que somos... ¡Ni idea! ¡Actores! RTBC Play me parece que tiene unos contenidos fantásticos, yo estuve viendo la plataforma desde hace un tiempo para acá y tiene contenidos nuevos que son muy buenos, pero sobre todo tiene además unos contenidos históricos maravillosos, de la televisión que se veía antes, o sea, una delicia poder entrar a un sitio así. Me parece que es un momento histórico para RTBC, para nosotros como actores, para toda, en general, a toda la producción que ha hecho parte de esta serie, creo que estamos poniéndonos como a nivel de lo que está pasando en la televisión del mundo. Esta serie de ficción se suma a la gran variedad de contenidos digitales de audio y video que los colombianos pueden disfrutar gratuitamente con tan solo descargar la aplicación de RTBC en sus dispositivos móviles. Una apuesta de la plataforma del Sistema de Medios Públicos de Colombia, a la cual la gente puede acceder de forma gratuita y descubrir, pues, los contenidos de calidad de todas las marcas, pero lo más interesante, creo yo, sobre RTBC Play es que nos estamos atreviendo, como tú dices, a hacer series originales, series cuyo hábitat natural va a ser nuestra plataforma de entretenimiento online y estamos hoy con la de Troya, una serie que desde la ficción intenta abordar temas vigentes, problemáticas, sensibles, en este caso, la realidad de varias de nuestras grandes figuras de antaño. El lanzamiento de esta serie reafirma el compromiso del gobierno nacional por cerrar la brecha digital, brindando mayor acceso a los contenidos de radio y televisión pública. La televisión pública tiene que marcar el nuevo horizonte, la televisión pública es la punta de lanza de los medios en nuestro país, para entretenimiento, para cultura, para educación, la propuesta de RTBC Play es la propuesta de la nueva televisión, la propuesta que tiene que llegar a todos los colombianos a través de los medios digitales y muy pronto, pues, en las pantallas de su casa.